En horas de la noche calculamos que aproximadamente dos de la mañana por lo menos a tres vehículos de vecinos que dejan sus vehículos estacionados en las calles les sustrajeron las ruedas de los autos. Como decíamos en el mensaje, hay dos vehículos en calle Bustamante y otros sobre calle Villafaña que esta mañana yo justo también salía a trabajar 7 menos 20, 7 menos cuarto y me doy con otro vehículo, un vecino ahí que también estaba saliendo a trabajar con su familia llevando a los chicos a la escuela y se da con la triste novedad de que a su camioneta le faltaba la rueda trasera en este caso y otros dos vehículos, bueno, en la misma situación. Así que desgraciadamente también, esto hay que decirlo, hace un par de meses atrás también en una noche donde hubo un apagón por una cuestión técnica del servicio eléctrico también a dos vehículos aparecieron, les sustrajeron las ruedas. Así que entendemos que esto ya es algo que se da en veces reiteradas o sea que acá hay algo atrás organizado, digamos, no es algo espontáneo que ocurrió así nomás, nos hace pensar eso, digamos. Y que permanentemente tenemos también situaciones de arrebatos de teléfonos celulares de carteras, de vecinos que transitan por las calles del sector en distintas horas del día, a veces en la noche, que tal vez puede ser uno pensar que es lo más peligroso, pero también se dan este tipo de situaciones a media tarde a alumnos que concurren a las escuelas del sector, les sacan los teléfonos y salen corriendo, a vecinas que en una moto se acerca a alguien y les arrebata la cartera y en algunos casos, bueno, hemos tenido personas lastimadas a raíz de estos hechos.